Buenas, soy Diego Andrés Becerra, director de la Academia de Café Fresh and Sweet y en este momento vamos a preparar un espreso perfecto. Para iniciar con el espreso perfecto necesitamos café molido ese mismo momento. Un espreso tiene que salir entre 25 a 30 segundos, una onza a onza y media. Este gramaje que es el espreso son de 7 a 9 gramos y la molienda es fina para que entre la presión que produce la máquina en el portafiltro salga la bebida. Primero tampeamos para que todo esté compacto y uniforme. En la máquina tenemos que entender que se purga para que la ducha se limpie todo el extracto de café que tenía anteriormente. Como he indicado el espreso es una bebida que va a demorar 25 segundos entre onza a onza y media. El espreso tiene tres cualidades, es que tiene una parte ácida, el cuerpo y la amargura. En la parte del espreso es importante tener la crema porque ocupa la tercera parte de la bebida. Con el espreso se pueden hacer todas las bebidas de café, capuchinos, maquiatos, mocachinos. Lo importante del café es que sea una bebida balanceada, que en esos 25 a 30 segundos haya todas las cualidades del café. Un espreso perfecto, tiene que tener un color avellanado, tiene que tener manchas datigradas, tiene que tener sus notas de amargura, tiene que tener una crema elástica que al girar vuelve y tiene que tener una textura que parezca pintura. Salud.